Seas o no fanático de la saga Grand Theft Auto, de seguro has visto el tráiler de la próxima entrega, Grand Theft Auto 6. El esperado juego lleva más de 10 años en boca de toda la comunidad de jugadores, y después de algunas filtraciones y rumores con la publicación del tráiler, los fans están más emocionados que nunca, así que veremos lo que necesitas saber sobre el próximo lanzamiento de Rockstar Games. Con este adelanto nos damos cuenta de que Rockstar Games no se quedará solamente con GTA V para vivir de renta, sabiendo el potencial que tiene el sandbox más mediático de la historia de los videojuegos, por lo que GTA VI es el próximo paso. Esta nueva entrega ya empezó a romper récord, y es tan solo su primer tráiler. Ha conseguido 100 millones de vistas en YouTube en menos de 5 días. Por fin nos ha dado una idea del mundo del juego, desde la ambientación hasta los personajes. Vamos a analizar todo lo que ofrece el tráiler. La franquicia Grand Theft Auto es una serie de juegos de acción y aventura en mundo abierto, desarrollados por Rockstar North, un estudio de desarrollo de juegos con sede en Escocia, quien fue adquirido por la estadounidense Rockstar Games en 1999, por lo que su jugabilidad ha evolucionado a lo largo de los años, pasando de ser un juego de disparos y conducción de arriba a abajo a una experiencia de juegos envolvente y de estilo cinematográfico. Como muchos saben, la compañía suele tomarse con mucha calma entre cada entrega de su saga principal, con periodos de entre 4 y 5 años, como sucedió en los últimos GTA IV en 2008 y GTA V en 2013. Pero en esta ocasión tuvieron que dedicarle mucho más tiempo, y es que el tráiler nos revela muchísima información de vital importancia para comprender el desarrollo de esta nueva entrega. Bajo la canción Love is a Love Road, así es como se ha presentado un GTA VI que estará ambientado en la actualidad, donde se nos presentará a una cada vez más decadente sociedad americana. Y pues sí, el juego ha tenido un par de filtraciones en los últimos años. El 18 de septiembre de 2022 se produjo una filtración tras un hackeo que derivó en la publicación de 90 vídeos e imágenes de GTA VI, en una fase de desarrollo poco avanzada. Se estima que esos materiales podrían pertenecer a una versión alfa del 2019. Una de las supuestas filtraciones más extensas tuvo lugar a inicio de 2018, donde se dejó caer que su nombre en clave sería Project Americas. Nuestro rol sería el de un aspirante a narcotraficante llamado Ricardo, moviéndonos por la icónica Vice City, del inolvidable Grand Theft Auto Vice City, estrenado en 2002. Pero luego los rumores aseguraban que habría una protagonista femenina, y finalmente se ha confirmado. El trailer publicado hace poco muestra a Vice City, una versión ficticia de Miami, como localización principal del juego, y revela que uno de los dos protagonistas, Lucía, está entre rejas, y está siendo interrogado por un agente. Por otra parte, el protagonista masculino se llamará Jason, no Ricardo, así que en esta ocasión tendremos dos personajes a nuestra disposición, Lucía y Jason, así que podemos esperar una historia al estilo Bonnie y Clyde. De momento solo sabemos que se llama Jason, pero a ella la conocemos algo más. Lucía parece ser una delincuente que ya ha pasado por la cárcel, iniciando su historia posiblemente cuando pueda salir de prisión. Su relación con Jason será troncal en este nuevo juego de crímenes y mundo abierto. El hecho de que el trailer muestra escenas de una prisión puede sugerir a que los jugadores podrían pasar un tiempo en la cárcel en el juego. Por otro lado, otra de las filtraciones habría sido un fragmento muy pequeño del mapa por medio de 4chan, con dos islas prácticamente unidas. No sabemos si acabará formando parte del juego, pero conviene recordar que Red Dead Redemption 2 se filtró su mapa antes de su lanzamiento, por lo que puede ser posible. Al parecer, la ciudad estará más viva que nunca. Podremos incluso entrar en más edificios que en su anterior entrega, muchos de ellos decorados hasta el más mínimo detalle. En algunas tomas del mapa podemos ver que es la prueba de que la Vice City de GTA VI es idéntica a la Miami Real, concretamente a la zona de Biscayne Island y sus caminas de peaje que controlan la entrada. Uno de los planos más comentados del trailer por la gran cantidad de detalles y guiños que contiene para empezar es el icónico paseo marítimo de Vice City, donde podemos ver el Ocean View, donde se alojaba Tommy Vercetti y el Hotel Worldwide, inspirado en el auténtico Collinio Hotel de Miami. En el Hotel Dixon vemos banderas de Perú y Haití, subrayando la importancia que tendrán las banderas en el juego y los coches al más expulo estilo GTA. Otro plano que nos deja ver la inmensidad del mapa de GTA, donde distinguimos una zona que puede ser el equivalente de los callos de Florida. Vice City parece ser solo el principio del terreno por explorar. Ojo al dirigible en la parte superior, está basado en el dirigible real que vigila la zona para impedir el tráfico de drogas. Tampoco podemos pasar por alto que el mundo de las marcas paródicas de GTA es abundante. La primera que divisamos en el lateral de un camión es Patriot, la cerveza que debutó en GTA IV. Pero antes de continuar, debes saber que el 70% de nuestros espectadores no está suscrito al canal, así que te invitamos a apoyar al canal dándole a like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Y así no te perderás más videos como estos. Además también tenemos nuestro canal de Telegram, así que nos vemos para allá. El GTA VI podría ser uno de los juegos de la saga con más presencia animal, ya que se puede ver desde delfines, tiburones, flamencos, patos, perros y hasta cocodrilos. También se podrá ver que las redes sociales tendrán una gran importancia en el juego y formarán parte de la jugabilidad. Así lo mostró el tráiler. Yates con chicas en bikini, una mujer haciendo twerking sobre el techo de un coche en marcha, haciendo referencias a memes de la ciudad de Miami. Uno de los más reconocibles es el del Florida Man. Se trata de un modelo de tatuaje que fue arrestado en numerosas ocasiones y se tatuó el rostro inspirándose en el Joker de Jared Leto. La referencia aquí es evidente. En el escudo del fondo se ve la referencia a otro condenado, Vice Dale, que se suma a los que ya hemos divisiado de Kelly, Blaine y Leonard. Al igual que hacen una referencia al meme de la mujer de Los Ángeles, quien la emprendió a martillazos con su vecino en un live. ¿Qué podremos esperar de las redes sociales en este juego? Otra de las interrogantes de los fanáticos es que sucederá con el GTA Online, ya que parece improbable que Rockstar Game vaya a dejar de lado este complemento del actual GTA V. ¿Creen que la nueva entrega vaya a contar con su propio mundo online? Aunque falta para saber cómo será, sobre qué ciudad nos moveremos, los modos disponibles y con cuántos jugadores a la vez. Sin duda será uno de los juegos más esperados de esta década. Y aunque no se ha confirmado cómo será la narrativa y los personajes, sabemos que abordará temas sociales de manera proactiva y perpicaz y traerá una gran innovación en el género de los videojuegos de mundo abierto. El 5 de diciembre de 2023, Rockstar lanzó el primer tráiler oficial de GTA VI y confirmó que el juego saldrá en 2025. No hay fecha concreta por ahora, lo que sabemos es que llegará primero a consolas de última generación. ¿Habías notado alguna de estas referencias? ¿Qué te gustaría ver en esta nueva entrega? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte, darle al botón de me gusta y compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!